Para las participantes de Mexicana Universal, el reto de pararse semana a semana en el escenario no es nada fácil, ya que, aunque llevan cuatro semanas en la competencia, los nervios continúan como si fuera la primera vez. Después de estas cuatro semanas, la verdad es que sí, siempre hay nervios al pararse en un escenario, porque es gente que te está viendo, gente que te quiere, que te está apoyando, y obviamente no es algo que hagas todos los días, es una vez a la semana nada más. Para tratar de dominar los nervios, no hago el intento de dominarlos, sino que estoy pensando en lo que tengo que hacer, en lo que voy a hacer, y me concentro en ese momento, no en los nervios. Me sigo poniendo un poco nerviosa al momento de salir al escenario, siempre pasa, pero yo creo que ya es más controlable, más que antes. Los nervios siempre deben de existir, creo que en el momento en que yo me suba a una pasarela y no sienta nervios, habrá acabado todo. Siempre deben de existir los nervios, pero los debes de convertir en tu mejor aliada. El cansancio y las recaídas no son sinónimo de nerviosismo para algunas participantes de Mexicana Universal. En los ensayos de la cuarta gala me sentí mal, porque yo no estoy acostumbrada a este clima, a la ciudad, yo soy del estado de Guerrero, así que estamos a nivel del mar y todo influye, bla, bla, bla. Pues me siento mal siempre de la presión, por eso, porque no estoy en mi entorno y eso me afecta un poco. Yo soy Chema Tellez y esto es Todo un Show Camino a la Fama. Chema Tellez y esto es Todo un Show Camino a la Fama.